Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es Negocios en Telemedellín, media hora para disfrutar y aprender del mundo empresarial. Hoy vamos a estar hablando un poco y aprendiendo de esa comunicación estratégica, cómo definitivamente hay que tener muy en cuenta todo el tema cultural a la hora de elaborar, por ejemplo, un plan de comunicaciones, una estrategia, en fin. Vamos a estar conversando con María Aparecida Ferrari, ella es del Brasil, es doctora en ciencias de la comunicación, especialista en relaciones públicas, fue coordinadora de la carrera de relaciones públicas de la Universidad Metodista de Sao Paulo y fue premiada precisamente en 2009 con una investigación en la que ella estuvo ampliando un poco el tema sobre las prácticas de comunicación de organizaciones globales. Pues bienvenida María Aparecida, qué bueno tenerla aquí en Negocios. Buen día, sí, es un placer también para mí. Cuéntenos un poco sobre el tema cultural, lo que usted ha investigado y que le permite digamos entender que no toda estrategia funciona de la misma manera en diferentes países cuando estamos hablando de compañías multilatinas que están creciendo, que se están expandiendo y que es importante que lo tengan en cuenta. Sí, es súper importante para el comunicador entender que el proceso de comunicación y que su plan de comunicación tiene que ir a la par con la cultura organizacional, con la cultura del país y con la cultura de la organización. Un plan de comunicación en una empresa sueca es distinto de un plan de comunicación de una empresa en México, de una empresa en Brasil o Colombia. Y por lo tanto la investigación nos dio las informaciones de que para que el plan de comunicación pueda funcionar hay que comprender muy bien la cultura, cuáles son los valores, cuáles son las normas, las políticas y los rasgos culturales de ese país que influyen en la práctica de la comunicación. O sea, la comunicación y cultura yo digo que son las dos caras de una misma moneda. María, definitivamente el contexto de las comunicaciones ha cambiado, estamos en un mundo cada vez más interconectado en donde la internet, las redes sociales toman un papel cada vez más preponderante, digamos, que cambian el escenario en el cual las comunicaciones tienen que, digamos, tomar partido en el sentido de que tienen que entender ese contexto antes de actuar en las organizaciones. Háblenos un poco de eso, ¿qué está pasando actualmente? Sí, estamos hablando de la sociedad en red, ¿verdad? Ya no se puede pensar en una empresa, sea pequeña, mediana o grande empresa que ya no se utilice de la plataforma virtual, ¿no? La plataforma virtual, sea por una página web o por el Twitter o por el Facebook o otras maneras, está conectada con el mundo. Y autores como Manuel Castells habla mucho del tema de que la organización ha perdido todo su poder y comparte su poder ahora con todas las personas que opinan, que critican y que hacen sugerencias a las empresas, ¿no? Entonces la comunicación es cada vez más instantánea, más al momento, porque estamos hablando de una infinidad de personas que están en distintas partes del planeta y que pueden emitir su opinión sobre las empresas. El consejo que yo siempre les doy es que la organización tiene que, primero, pensar o tratar de contestar las preguntas, ¿por qué quiero estar en las redes sociales? ¿Qué beneficio las redes sociales pueden ofrecer a mi negocio? Y tercero, ¿cómo contestar, cómo responder a toda la demanda que va a llegar de todos los usuarios de las redes sociales, ¿no? Porque no puede ser un proceso de una vía, sino que tiene que ser un proceso simétrico donde las personas, el usuario comenta, pero también tiene que recibir una respuesta de la organización. Entonces, sí, es complicado porque es un mundo nuevo que tenemos que aprender. ¿Y qué podríamos decir en ese nuevo entorno sobre la reputación que es cada vez, digamos, ese intangible tan importante para la compañía y que cada vez, digamos, el comunicador, el relacionista público tiene mayor incidencia y del cual, pues, una responsabilidad alta en las compañías frente al tema, ¿no? El tema de reputación hoy en día es crucial para todas las empresas, de nuevo, desde la pequeña hasta la empresa global. El relacionador público, el comunicador, tiene un papel importantísimo porque somos nosotros que por medio de sondeos, de investigaciones, vamos a identificar las expectativas y las opiniones de las personas sobre el comportamiento de la organización, ¿no? La organización, como una persona, se comporta de distintas maneras y los públicos interpretan el comportamiento de la organización. Y el resultado es la reputación. Entonces, la reputación es la percepción que las personas tienen sobre la trayectoria, sobre el comportamiento de las empresas. Y hoy en día también está muy de moda que las empresas, principalmente las grandes empresas, participan de rankings, ¿no? ¿Mediciones, indicadores? Sí, de las mediciones de su comportamiento, de su reputación. Es una manera de que la empresa pueda conocer cómo está en el entorno junto a las demás empresas. Pero de todas maneras, creo que hay más importante que los indicadores del ranking es el comportamiento transparente, ético y rápido de las organizaciones frente a crisis o frente a cualquier evento que pueda causar una percepción negativa de la organización, ¿no? Cuanto más rápida, más transparente, más va a lograr la credibilidad y la confianza de los públicos. ¿Y qué le diríamos entonces a los empresarios hoy de esos cambios que se dan en las organizaciones y de los requerimientos que hay de ese profesional de comunicaciones y de relaciones públicas que cada vez es más indispensable definitivamente al interior de las compañías, ¿no? Sí, yo diría a los empresarios, no importa si estamos hablando de una pequeña, mediana o grande empresa, que la comunicación cambió su importancia en las últimas décadas. Las empresas se preocuparon mucho por la calidad de sus productos, alcanzaron la calidad, o sea, tiene eso ya legitimado y ahora es el momento de pensar que es el proceso de comunicación lo que va a hacer con que la empresa arranque y sea efectivamente conocida y reconocida por sus públicos. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de un profesional que pueda justamente interpretar las expectativas de los distintos públicos, de los consumidores, de la organización y ayudar a la organización a desarrollar planes que puedan aumentar la difusión y aumentar la imagen de esa organización junto a la sociedad. Y eso no significa un departamento, significa la contratación de un profesional que pueda con toda su expertise colaborar principalmente en reforzar los intangibles de la empresa. La confianza, la credibilidad, la calidad de los productos, el cumplimiento de los valores, la transparencia, todo eso conjunto de intangibles es lo que hoy los públicos quieren de una empresa al lado de su producto o servicios, por supuesto. María Aparecida Ferrari, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Negocios. Muchas gracias a ustedes. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos.